Me decepcionaste. Pensé que eras una persona diferente. Pero me mentiste. Me mentiste a mí y nos mentiste a todos. No tienes a nadie que no quiera hablar. Nadie que te cuide. Nadie que te quiera. A nadie le interesás. Estás sola. Estás... Completa vez de sola. Es horrible porque yo confié en ella. O sea, yo pensé que ella y yo teníamos algo especial en común. ¿Vos? ¿Vos en serio pensaste que él estaba enamorado de vos? ¿Pensaste que te quería? No. Claramente no te quería. Porque si te quisiera te hubiera perdonado. Pero no. No.